Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ríe a carcajadas Con su cua 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 por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde va Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas La fiesta va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito y se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la colita Mueve las alitas y se da una vueltecita Se agacha despacito y se levanta bien prontito Y sigue así hasta que salga el sol Sigue así hasta que salga el sol Sigue así hasta que salga el sol